Música Fuiste ave de paso y no se por que razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero tratar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconder para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero aplacar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo quiero abrazarte a mi cuerpo Y acariciarte a mi lecho Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Saca tu piel me acaricie Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Ganas que me matan de sentirte junto a mi Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Ganas que me matan de sentirte junto a mi